Damos campo al señor que va a pasar. Miren señores, este espacio que vemos acá viene a ser una falla geológica, la cual sirvió para poder dividir este santuario en dos sectores, sector agrícola por este lado y sector urbano por este lado, en donde este sector urbano se encuentra amurallada en 400 metros longitudinales y con un punto de ingreso principal denominado Yachtapung, que vendría a ser cuota del pueblo, la cual se dice en la parte superior, en la parte de arriba. Bien, ahora vamos avanzando por aquí. Gracias. 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 Miriam saluda Hola Saluda